Que solo estoy En el autocinema Es algo que me desespera Ver al hombre lobo si no estás tú No tiene chiste Comer palomitas si tú ya te fuiste Me abandonaste sin compasión Y a mi mano hiciste chicharro Y cuando el calor Carotén Da las luces Hoy solveré A comprar Unos trupulces Y cuando el calor Con la proyección Que enamorado quedaré Abrazándome En el autocinema ¿Por qué no estás tú? No es posible Que los libros no estén empañados Que mis brazos estén congelados Porque la calefacción No calienta Si no estás tú Regresa a mí En el capítulo anterior El equipo SWAT Se dedicaba a salvar A unos niños Que se encontraban Atrapados en un edificio En el viaje Los zombies Trepaban como simios Hambrientos Y desorientados Todo era grito Y desesperación Hasta que llega El equipo SWAT Vamos, vamos Perros Los muestran para que Venga, hombre Venga, hombre Eh, ok Que estás despejado Hombre Eh, calma Chiquitines Eh, tomáis esto Hijos de la concha De la mar que los parió Vamos, no tengas miedo, hombre Eh Perfecto, Snail Los mataste a todos Solo hay un pequeño problema Sellaste nuestra salida Hostia Pero que Metió a las cuatro Hombre Vamos, vamos Ya habrá tiempo de lamentarse Sigue disparando Hay que poner a salvo Los niños, Snail Hombre, que es hora de irnos, chavalidos Vamos Vamos Muévete Adelántate, Snail Yo voy a ver a este muchacho Ah, no tengas miedo, hijo Solo déjame darnos Cuantos trancasos Estos infantes Eso ¿Quién más quiere? Toma, cabrón Mano Pull, ¿qué haces? Son demasiados No vamos a poder Deja de jugar Hay que encargar los niños Vámonos Muévete Vámonos 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 A ver, Rivas A ver si entendí Dice usted que solo los luenes tienen la capacidad de ver los hodos de gusano que aparecen en la tierra Así es, papá ¿Qué es lo que más quiere? Ah, sí, se lo que pregunten Dice mi Pero aquí hay un detalle ¿Cómo diablos vamos a encontrarlo? Por favor, Smith. Está todo resuelto. ¿Ves este relojito? Ah, sí. Son los que venden en las baratijas de A6. ¡Qué baratijas ni que la chingada! Este reloj vale arriba de 5.000 dólares. Es un Rollies, papa. Pues le vieron la cara arriba. ¿Qué hace, pues? Este relojito, ¿dónde lo ves, Smith? Puede rastrear al duende. Yo le puse un rastreador en la puerta al duende y este lo detecta. Es un GPS. ¡Oh, my God! ¡Cómo los de Spider-Man! ¡Y dale! ¡Que no! ¡Esto es mejor que Spider-Man! ¡Esta está ya un tapito! ¿Eh? Juro que esto ya lo habría vivido. ¡Déjabú! ¿Eh? ¿Déjabú? ¡Déjabú! 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 ¡Sí, Déjabú! ¡Oh, cómo chinga con su déjà-bú! ¡Déjame pensar! Permítame, Rivas. ¡Déjame verlo! ¡Pero si está bajo de nosotros! ¿Cómo de que está bajo de nosotros? ¡Esto ya lo he vivido! ¡Déjabú! ¡No sea tonto, Smith! ¡Esto es real! ¡Comandante! ¡Bájese una altura de dos casas! ¿Qué le pasa, Rivas? ¿You crazy? ¡Me voy a tirar! Mi abuelo decía que si las cosas quieres que salgan bien, hazlas tú mismo. ¿Eh? ¡Otra vez! ¿Estás loca, Rivas? ¡Un helicóptero podríamos aterrizar donde tú quieras! ¡No soy idiota! ¡Es un Blackhack! ¡Uno de los helicópteros más perrones que hay! ¡Esto es una locura! ¡Esto ya lo habrá mi miedo! ¡Estoy seguro! ¡Déjabú, Rivas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchachos! ¡Encontré una salida! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Huevitos de gallina! ¡Se ven jugosos y frescos! ¡Vengan con papá! ¡Segue un desperdicio dejarlos y de comerlos! ¡Ahora es cuando! ¡Atáscate! ¡Equipo! ¡Esto no se ve nada bien! ¡No podemos arriesgar a los niños saliendo por ahí! ¡Cuando veníamos para acá! ¿Vieron ese cuarto lleno de comida? ¡Ahí hay que asegurar a los niños! Sería un riesgo llevarnos con nosotros Por abajo está lleno de zombies, las que ya están repletas Una cosa es irse por arriba y otra por abajo Pero como ya saben, Snake nos tapó la salida de arriba Una vez que aseguramos el helicóptero, vamos a volver por ellos Pero así no podemos arriesgarnos Y aunque la verdad, no veo esperanzas de vida Ni para ellos, ni para nosotros Vamos chavalillo, ve con él Oiga, y yo no Tú también maricotas, hombre Gracias Mira jovencita, quiero que seas valiente Tú eres la única que no lloras Quiero que cuides a los llorones de tus hermanos Te prometo que voy a venir pronto por ustedes Aquí van a estar seguros Aquí hay comida, galletas, agua, golosinas, todo lo que quieras Eso sí, no le abran a los malos Porque se los van a comer Ok, dame un abrazo Oiga, y no hay Nintendo Wii o Xbox Joder con el chavalillo, eh Ojalá y sea el primero que se lo traguen los zombies Por mala leche Oye, Snake ¿Cómo crees que se le está pasando una araña ahí arriba, eh? ¿No te has dado cuenta que este tipo no usa armas? Siempre no un rifle ni una pistola ¿Cómo le hace, pues? Cuando se enfrenta al enemigo Está cabrón Está cabrón Joder, Bull El tipo es un experto en las termosciales, hombre Así de saciapotados Está cabrón de todos modos ¿No te has dado cuenta que tampoco casi no se cuenta con vosotros? ¿Eh? El tipo se la lleva solo Aparte es una miniatura Está muy chapito Imagínate que se encuentre con cinco o seis zombies arriba Vamos, hombre Ha de estar escuchando sorruras de Cricri en su celular Es que no se ha comunicado No preocupéis, hombre, ¿vale? Mira, no es que lo cuide como si fuera mi hijo Pero me preocupa ¿Y por qué no mandas la esfera espía? Tal vez necesita ayuda Para ver qué está haciendo ¿Ok? ¿Estáis seguros? Vamos, vamos, vale Busca a la araña A ver qué está haciendo el pelado Lo ha detectado Pero mira al chavalillo con el celular Oh, Lines, pero si es un zombie Y es bombero Y este chavalillo que no lo ha visto No, lo ha dejado ser Que lo ha detectado Míralo más Oh, ya lo ha detectado Se pone en guardia Pisa todo el dedo gordo Y remata de cabeza ¡Olé! ¡Hostia! Que nos ha visto el chaval y se pela Rivas ¿Qué es lo que andas buscando? Un duende, mi estimado Ahí está uno tirado Parece que lo atropellaron Está todo mosqueado Dios santo Ese Es el duende Pero ¿Por qué no se mueve? Está muerto Pues parece que está muerto No chingue No puede estar muerto Ah, no Parece que parpadeó Sí, sí está vivo Pero No le queda mucho de vida Porque Mira lo que viene ahí atrás Dios mío Se lo van a tragar como chacales Hay que salvarlo Sin él el mundo está perdido Entiéndolo, comandante Con una chingada Rivas ¿Sabes manejar helicópteros? Hasta con los ojos cerrados, men ¿Acaso se ha vuelto el loco, comandante? Este pobre ignorante ¿Cuánto trabajo se habla en español? ¿Y usted quiere que maneje el helicóptero? ¿Qué le pasa, Smith? Yo soy políglota Hablo más de 45 idiomas Taka-taka Zapoteca Totonaca Achitlaca Agagiri Salsa Huichol Y además El ruso me lo amachaco al revés ¿Cómo lo hablé? Oh my god Usted sí está loco, Rivas Soy políglota Yo no sé si usted es políglota O hipopótamo O reino zaronte Pero Yo no quiero morir Con un loco como usted Que me Que me estreche Y muera Como Ricky Barnes O Pedro Infante Es más, no vamos a alejar mucho Háganse a un lado A ver, retene seguramente Oiga, huibas, no sé, loco Oiga Regresa acá Dios mío Espero que sepa lo que hace, comandante ¿Eh? Es hora de que mi nena Entre en acción Ya se estaba oxidando Pero antes ¿Qué es? Güero, niña ¿De qué habia? ¿Eh? ¿Ahora te ves que esta cara Que se va a abrir? Oh my god 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 Es Ninja Warrior ¿Qué es Ninja Warrior? Ni que la chingada Ven puta que me boten los casquillos en la cara ¿Qué casquillos? Ahorita vas a ver, güero Y veas, mi hija Es hora de sacarte las cucarachas Aaaaah You crazy Oh my god Es una crying Oh my god Ah, no, 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 no Oh, no, no Oh, no Oh, no ¿Qué moda sabe? Oh my god Just that Crazy Ah, no You crazy Revols ¿Qué le pasa? Cálmate, güero, es una pequeña broma ¡Madure, Rivas! ¡Ya está viejo! ¡Papayazo! ¡Holga! Pero, si aquel estar allá y usted estará aquí ¿Quién pilotea? Piloto automático, güero Relájese, Smith ¿Qué relajes, señor? ¡No te acuerdas! ¡Vaya, pilote! ¡Úchala! ¡Me arrugas el cacibir! Usted está loco, Rivas ¿En serio? ¡Dala, ahí, Smith! Kale, avísame cuando aquel termine lo que hace ¡Oh, my God! ¡El duende está a punto de ser dolorado por los zombies! ¿Qué? ¡No lo va a lograr! ¡Rivas! ¡Tengo que ir por él! ¡Manténlo! ¡Ya te lo sabes, viejo! ¡Tómate tu tiempo! ¡Vámonos, ¿dónde? ¡Arriba! ¡Jálanos! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Vámonos, vámonos, 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 CC por Antarctica Films Argentina